¡Mili! Se me olvidó olvidarte Y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó que te marchaste Sé que la emoción que tú sentías no fue amor Porque jamás trateó por mí tu corazón Se me olvidó y sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida Si recordar es otra vez vivirá el diablo Tu recuerdo que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenarás mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Ya no voy a extrañarte A aprender y a olvidarte Y a pensar en mí primero Soñarás mi amor Soñarás mi amor Soñarás mi amor Olvidarte 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 Ya no quiero despertarme como ayer Sabiendo que volví a soñarte Si recordarás mi amor Si recordarás otra vez vivirá el diablo Tu recuerdo Que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte A aprender y a olvidarte Y a pensar en mí primero A aprender y a olvidarte Y a pensar en mí Primero De hoy en adelante El aplauso para Mili Excelente cantante baladista De Puerto Rico Felicidades Le hiciste muy bien Mili Hasta ahora Borja